Para que no me olvides y me recuerdes cuando esté lejos Han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvides y esté presente en todos tus sueños Te he dado mi cariño, que es lo más caro y mejor que tengo Para que no me olvides ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos Para que no me olvides ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, para que no me olvides Para que no me olvides y me dediques tu pensamiento Te llegarán mis cartas, en cada día dirán te quiero Para que no me olvides y nuestro amor llegue a ser eterno Romperé las distancias y detendré para siempre el tiempo Para que no me olvides ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos Para que no me olvides ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, para que no me olvides Para que no me olvides ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos Para que no me olvides ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos Gracias.